Terminado el remate de Caboño de los Murmullos aquí en la Rural de Río Cuarto, vamos a conversar con Martín Almagro, parte integrante y yo diría fundamental del equipo de Alfredo S. Mondino. Felicitaciones por este remate, por este trabajo en equipo, porque hoy se vio un trabajo en equipo. Sí, Ariel, muchas gracias. Primero por esta nota. Te quiero comentar que, como lo decís, digamos, este es un gran equipo de trabajo. Este, bueno, que se ha potenciado en este último tiempo con la posibilidad de, bueno, de estos remates virtuales en la cual, digamos, contamos en forma presencial con muy poca gente y todo se hace a través de la plataforma Zoom en la cual le hemos dado, digamos, una vueltita de rosca, como quien dice, y bueno, estamos sacando remates verdaderamente importantes, más allá de las prestigiosas cabañas que nos ofrecen sus productos, no hay que desmerecer el trabajo del gran equipo que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, qué rápido que acomodaron el apero y se prepararon, yo diría, en tiempo récord para este tipo de subasta cuando, en realidad, todas estas ventas eran presenciales y eran en el sitio. Este remate se hacía en la estancia El Retiro, al sur de San Luis. Es verdad, digamos, pero bueno, siempre cuando hay crisis y momentos duros, surgen los nuevos nichos. Este, entonces, tuvimos que darle, digamos, una vueltita de rosca y, digamos, consolidar algo que realmente no teníamos pensado. Este, y bueno, están saliendo, está dando su fruto realmente, este, porque hay un equipo comprometido atrás, la familia Mondino, que siempre nos apoya, que, bueno, es una familia de palabras, nos da la herramienta y nosotros tratamos de llevar e inculcar todo lo que nos han enseñado, digamos, desde que estamos trabajando en la firma. Este, es, como dice, una familia, los Mondinos tienen palabra y, bueno, tratamos de llevar lo que nos han inculcado negro y negra, digamos, en este tiempo, difícil, ¿no?, para todos. Hoy se vendieron casi mil reproductores en estas horas a través de la pantalla de Canarrugal. Roberto, Gran Martillo, fue vendiendo uno por uno, porque en gran parte del remate se vendió uno a uno y con origen, yo diría que a lo largo de seis provincias argentinas. Sí, yo siempre digo que estamos en presencia de uno de los mejores martillos del país. Roberto, digamos, tiene una capacidad para sacar los remates adelante y si vos te fijás, digamos, estos últimos remates, más allá de los productos que han ofrecido las cabañas, que la verdad han sido muy destacados, digamos, los precios que han hecho, digamos, son tope de mercado en la mayoría de los, digamos, de los remates, digamos. Entonces, digamos, bueno, no hay que desestimar, digamos, la actividad que está ofreciendo Roberto en el martillo. La capacidad que tiene para sacar adelante es muy pocas veces vista en el martillo. Martín, lejos de relajarte, ahora hay que seguir trabajando, porque enseguida nomás está el remate, de cabañas a la paz de Huerta y nada menos en su estancia, Gloria a Dios. Sí, la verdad que gracias a Dios, tenemos, nos ofrecen la producción muy prestigiosa cabañas. Mondino no te permite descansar. Terminamos de dar un remate impecable y ya pensamos en el próximo objetivo, que como dijiste, es el remate de Gloria a Dios del grupo Huerta. Y, bueno, allá iremos, digamos, con todo nuestro equipo a tratar de brindar lo mejor de nuestra parte para que salga otro exitoso remate, perdón. ¿Te noto confiado? Porque, claro, lo que ha pasado en estos últimos remates ha sido extraordinario. ¿Por qué iba a cambiar después de todo? No creo que cambie, porque, bueno, confiamos mucho en nuestro equipo de trabajo. Tenemos atrás a la familia Mondino, que nos respalda. Y, bueno, estamos mentalizados en que el próximo remate va a ser igual o mejor que este.